Música Vivimos en un pasado cada vez más lejano, pero que desgraciadamente y dolorosamente aún no hemos olvidado, unos días en los que tuvimos que estar recluidos en nuestros domicilios durante más tiempo del que hubiéramos deseado, inmersos en tareas como el teletrabajo, el cuidado de los niños, familiares, en fin, asuntos y quehaceres que nos han podido estresar o incluso llegar a afectar a nuestro ritmo de sueño. Hoy les presentamos Calplus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Calplus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájate y encuentra Calplus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural o en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91-446-0000. Bueno, vamos a charlar unos minutos de dos extraordinarios parlamentarios, a fe que lo son, además de dos excelentes personas, como son Carlos García Danero y Sergio Sallas. ¿Por qué son noticia hoy? Bueno, les ahorro toda la peripecia de los últimos meses de los señores Sallas y García Danero que fueron expulsados de Unión del Polo Navarro, les pusieron a caer de un burro de chupa de dó, mire, que tras fugas fue lo más suave que les llamaron. Claro, ellos contestaron y contestaron bien que ellos no se habían movido donde estaban, los que se habían movido eran los de su partido, los señores de Unión del Polo Navarro, bastante veletas y en fin, pues ellos adoptaron la posición que en conciencia creían que debían adoptar. Llevaban meses en el grupo mixto. En el caso del señor García Danero, pues se llegó a barajar su nombre, que aquí, pues Rodrigo Villar, una tarde, compañero de OK Diario, que fue el primero que habló con él, creo, bastaba con descolgar un teléfono, pues deshizo aquella paroplia, se llegó a barajar su nombre, digo, como posible defensor de una moción de censura sugerida por Vox, hubiera sido la segunda en los últimos años, que decayó y de la que nadie nunca, no decayó, pues no fue presentada, nadie nunca ha vuelto a hablar, dijo Danero, que ni nadie de Vox había hablado con él, ni por supuesto le estaría dispuesto a defenderla, porque él cumplía sus compromisos. Bueno, han pasado algunas semanas desde aquello, prácticamente un mes, y hoy hemos sabido que han dado un paso al frente y ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular, en este caso de su comunidad, de la comunidad foral de Navarra, para presentarse bajo las siglas del PP de Navarra a las próximas elecciones forales y municipales, digo forales porque allí en Navarra son forales, no son autonómicas, y no descartan integrarse en un futuro, no sé si inmediato o inmediato, en el Partido Popular. Decía yo hoy en Twitter, y ya no opino más en lo que me queda de noche, que pobre Adanero, se ríe Carmen Tobás y se ríe con razón, porque al final no lo puedo evitar, el pobre Adanero y el pobre Sayas les van a hacer un olona, y a lo mejor parte de los mismos, lo digo con respeto, pero parte de los mismos que hasta ayer les jaleaban, como dos excelentes patriotas, como dos tíos con un par de narices, que le cantaban las verdades del barquero al figura y a toda la bancada socialcomunista, etcétera, etcétera, y tal, y solo Adanero y Sayas nos salvarán, como otros, pues a lo mejor ahora les ponen pena la vida, en horas 24, y a lo mejor algún exaltado o algún cachondo empieza a decir que ya sabían ellos que estos eran unos peperos emboscados de toda la vida, porque la política es así, un día te quieren, otro día te adoran, esto es como si eres cantante, tenista, exjugador de fútbol, o cantante colombiana de boleros, pues depende de por dónde vaya el viento, así te dan o te dejan de dar, ¿qué opináis, Carmen? Por aquí conociendo a estos dos, yo creo que todo eso, vamos, pinchan en hueso, o sea, estos dos diputados... Están curados de espanto, quieres decir. Totalmente, vamos, o sea, estos tíos vienen de Navarra, vienen de una pelea, ahí hay que fajarse, ahí no hay tonterías, son dos personas que se han demostrado un día tras otro que tienen la piel ya muy curtida, y yo creo que todas estas majaderías que se puedan decir son, vamos, que venga Bolaños y le di a trambugas. No iba yo por lo de Bolaños, Martín. No, 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 ni Fuego Amigo. Esto, yo creo que eso, esto, vamos a ver, primero, de momento, de momento, van de independientes y siguen con su plataforma y se presentan con ellos en Navarra, y yo creo que es buenísimo que son dos personas, o sea, dos políticos, como la copa de un pino, que había que recuperarlos y punto, y ya está, se ha adelantado el PP o ellos se sienten más cómodos en el PP y punto, ya está, son, vamos, de chapó. De chapó. Te voy a dar la palabra enseguida, David, y luego quiero escuchar también a Ana y a Juan Carlos Bermejo. Quiero traer, porque no somos los de Maldita Meroteca, pero bueno, lo intentamos, hacemos lo que podemos, quiero recordaros una intervención, un minuto y medio aproximadamente, una de las más brillantes, no de Adanero en este caso, que quizá le escuchamos más que a Sállas, sino de Sergio Sállas, que es también un excelente parlamentario, la cantidad de cosas que le dijo al figura, pues a Anaya, ¿cuánto? Tres años, ¿no? O cuatro años en su debate de investidura. Sergio Sállas, para que conste y nadie se olvide de uno de los mejores momentos y uno de los mejores resúmenes que un diputado valiente y brillante ha hecho de la ejecutoria del figura y de cuál era su plan. Y es por qué Otegui me prefiere a mí para presidir España. Y haría otra cosa, yo no sería nunca presidente de este país si para serlo necesitase llegar con la abstención de un partido como Bildu. Nunca, exactamente igual. Nunca aceptaría el gobierno de Navarra de la mano de Bildu, como hicieron ustedes el pasado mes de agosto, y a confesión de parte sobran pruebas, porque hoy lo ha dicho la portavoz de Bildu en esta Cámara. A confesión de parte sobran pruebas. Y ahora sí. Yo no he pactado con los independentistas. Es mentira. Es falso. Ustedes podrán repetir mil veces una mentira, pero es falso. Falso es falso. No es no. Y nunca es nunca. Señor Sánchez Pérez Castejón, abril de 2019. Si hubiera aceptado las exigencias de Pablo Iglesias para un gobierno de coalición, hoy sería presidente del gobierno. Pero sería un presidente que no dormiría, como el 95% de los españoles. Señor Sánchez Pérez Castejón, 19 de septiembre de 2019. ¿Dónde está quien entonces pronunciaba estas palabras? Está aquí. Aunque ahora parezca otro. Tratando de ser presidente de España, aunque para ello se haya tenido que comer cada una de estas letras, haya tenido que engañar a más de 40 millones de españoles y haya tenido que vender España por fastículos. Ole, David. Yo me quedo hoy sin mi modo escuchándolo, porque además a mí son dos parlamentarios que siempre me han gustado mucho y que hay que analizar un poco de dónde viene toda esta historia. Ellos ahora, como bien dice Carmen, ya tienen coraza, están más que rodados, vienen de un sitio complicado, como es Navarra políticamente hablando, y que vienen también, lógicamente, de aquella excisión del Partido Popular, que era la unión del pueblo Navarro, que salieron a tiros, y vienen con todo aquel rodaje. Yo me alegro que, si definitivamente se integra el Partido Popular, me parece un buen fichaje, me parecen dos parlamentarios que no se deben de perder y que, por lo tanto, me alegro un montón de que estén en la bancada popular, si es así, y si ellos quieren estar, y si el Partido Popular les acoge, pues fenomenal. Ahora les queda trabajo por hacer, Navarra es una plaza fuerte y deberán hacer mucho trabajo de campo de cara a las elecciones. Aparte, ahora mismo estoy en la palabra de Ana y a Juan Carlos, Carmen, como veterana informadora, no solamente económica, sino política. Yo era pequeño y tú eras muy jovencita. ¿Tú te acuerdas? Bueno, luego se hicieron amigos del PSOE y tal, pero cuando los congresos del PP, los de Unión del Pueblo Navarro, venían de invitados y le daban siempre el primer día... Joder, el primer viernes por la tarde siempre la palabra Miguel Sanz. Se lo sacaban a hombros prácticamente, como la Virgen de Lucío. Y hacían una alianza para presentarse a las elecciones. El Partido Popular no se presentaba. Lo que pasa es que este Esparza, que tiene ahora... Este ha roto todos los cordones, está más cerca del socialismo, les echó del partido porque votaron en contra de la reforma laboral. O sea, Esparza, vamos, se ha echado al monte y claro, estos dos han dicho, nosotros primero queremos seguir aquí, queremos seguir peleando y queremos seguir luchando y queremos que Esparza quiere echarse al monte, pues que se eche, ya se ha echado. Cuando dices la reforma laboral hay que recordarla, la reforma laboral que se acordó con el voto de un íntimo amigo del señor Egea, que era casero. Sí, bueno. Juan Carlos Bermejo. De los dos diputados... De los dos diputados, sí, sí. ¿Qué le parece a usted? ¿Les va a caer la del pulpo o no? No sé. La verdad que es que me la trae al Pairo, si le digo con todo respeto, porque es que yo, a mí... A usted solo le importa su partido. A mí me importa, claro, sí, precisamente es el que más me importa. Dígame que le importa a España, coño. Pero bueno, o sea, qué decir, a mí el mercadeo este de personajes, pues yo qué quiere que le diga. O sea, es que al final es eso, ¿no? Me parece a usted bien. Si tuviera... Esos ciudadanos lo habéis un montón. No, no, si luego le voy a preguntar por ciudadanos. No, digo, tú no. Mira, te voy a decir la última, la vicealcaldesa de Zaragoza, por ejemplo. ¿Quién es la vicealcaldesa? Ahora mismo, una persona que se llama Sara. O Susana, es que no sé. Bueno, el caso es que me lo acaban de decir que ha dicho que ya no se va a presentar por ciudadano y le han dicho, pero usted se iría al PP. Dice, hombre, pues no sé. O sea, ya cada uno con su dignidad y sus historias. O sea, aquí el problema es que... Ahí vamos llegando. Todos estos que venían diciendo que venían aquí a ayudar a España, que venían de la sociedad civil, que veníamos a cambiar las cosas, pero son para sus intereses personales. Y estos dos señores, pues ahora ven un futuro en otro sitio para seguir cobrando. Ve como si tenía usted posición, coño. Les han echado de su partido por votar en conciencia. Eso digo yo que para ti... En contra de lo que habían acordado de su partido. No, en conciencia. Yo esta reforma no la puedo aprobar y... Pero vamos a ver. Me estoy dirigiendo a Ciudadanos, que es un partido que digo yo que estaría por el voto de conciencia. No, o sea, que no sean las reglas que diga un tío que pone así el dedo y tú tienes que votar lo que te diga. Pero que yo... O sea, estos dos tíos votaron en conciencia porque la reforma laboral, ¿qué ha traído? Fijos, discontinuos y un desastre en el mercado laboral. Pues sí, estabilidad laboral. Bueno, 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 bueno. Estabilidad, ahora te voy a decir yo, ahora cuando toque el tema, ahora te voy a decir yo cuánto duran los contratos para que vean... La última vez ya no hablamos de economía. Termine, Bermejo, si tienes algo que añadir y después, Ana Ruiz, y luego te voy a preguntar por tu partido que tengo yo ganas de hablar 10 minutos de los dos ciudadanos. Carmen, que a mí, que es que... Si me han echado... A ti te parece bien o te parecen a los oportunistas. Si me han votado en conciencia y no sé qué. Si es que me importa un bledo. O sea, me da igual. Que me da gente. Si es que me dan igual. A mí lo que me parece que son gente de la industria política. Hoy estoy aquí, mañana me voy aquí y así. Y estos tíos harán carrera y tendrán un sueldo político toda su vida. Porque además, es que ni más que oírles. Es populismo puro lo de ese tío. Exacto. O sea, si es que... Eso es populismo puro. A mí me gustaría ver las propuestas parlamentarias que han hecho esta gente en todos estos años. Ana, incéndieme la mesa. No sé, digo yo. No es que te la incendie. No, no, lo digo en el mejor sentido. Ahora que ha hablado Bermejo de la industria política le voy a preguntar por Arrimadas y por alguno más. Pero no es que vaya a incendiar la mesa. O sea, es que lo que ha dicho Bermejo es exactamente... Es así. O sea, ellos mintieron a su partido. Les preguntaron. Llegaron a un acuerdo, una negociación. Les dijeron, vamos a votar a favor de la reforma laboral. Les preguntan los periodistas, les preguntan a sus compañeros. Sí, sin problema, no hay un problema. Llega la hora de la votación y oye, votan otra cosa. ¿Cómo no le van a echar? Si es que han mentido a sus compañeros. Han mentido a sus periodistas. Pero si me dejas mantener la... Termina, termina, y luego no se me interrumpan. Igualmente, pues oye, a lo mejor Carmen Casero también votó en conciencia y votó a favor de la reforma laboral. Me callo lo que pienso. En cualquier caso, estos dos personajes negociaron y ya estaba claro de que efectivamente iban a acabar en el Partido Popular y este es su negocio. Ya han terminado con esto, pero una reforma que era... La opinión es libre. De todas maneras, volviendo a Sallas... Pensaba que había terminado. No, ahora termino. Rápidamente, un minuto. No, no, no. Sallas, su speech que ha hecho en el Congreso al presidente. Negoció con Bildu, enmiendas a la ley de la policía de Navarra en el 2018. Aunque ahora niega que nunca ha negociado con Bildu. Pero si es que es lo más normal. Esto es política y cuando hay partidos que no son ilegalizados pues se tiene que hablar y negociar con partidos que han sido votados por los españoles en diferentes comunidades autónomas y están representados en el Congreso de los Diputados. Es que no hay más. Pero que niegue él esto. Cuando ha negociado, ellos pueden votar lo que en conciencia quieran. Es que aquí estamos muy confundidos. Yo estoy perfectamente de acuerdo con lo que decía Carmen en el sentido de uno, del dos y del tres. Pero que lo diga a su partido. Que no mientas a su partido ni a su votante. Pero que va a mentir. Hombre, como que no. Dijo que sí. Que iban a tener la disciplina. A ver, a mí me dijo en Mundo Barca que eso nada. Hombre, que sí. Está publicado. Carmen, que se ha publicado. Y les preguntaron antes de entrar. A mí me dijo en Mundo Barca. David y después Juan Carlos. El voto de los dos. Este publicado, o sea, pactado o no. O sea, haya habido una reunión o no. Lo cierto y verdad es que estamos muy confundidos en la democracia de este país. Y eso venía a los de Ciudadanos. El diputado tiene plena facultad para votar lo que quiera. Lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados a que hay un señor en una bancada que dice uno, dos o tres. Y entonces votan como borregos. Algunos se confunden y meten la pata y aprobamos una ley. Pero un segundo término dice por mucho pacto que hubiera, por todo lo que tú quieras. Es decir, ellos votan en conciencia por eso. Porque la política es así. Lo acabas de decir tú. La política es así. Da estas sorpresas. Pero David, el escaño es del diputado. Tienes razón. El escaño es del diputado. Cierto. Y por eso se van al grupo mixto. No han perdido el escaño. Pero si llegan a una negociación, hay un debate dentro del partido, llegan a un acuerdo dentro del partido y ellos les dicen a sus compañeros que efectivamente van a votar porque es lo que han decidido. ¿Es un acuerdo o es una instrucción? No. Había tenido una... No, había tenido una reunión dentro del partido. Oye, no, para eso hay 120 del PSOE como en todos los partidos. Que se levantan todos. No, y el PP. Se levantan todos. Y el PP. Oye, mira, el señor Casero. Oye, hay que votar. Ay, me equivoco de botón. Información de primera mano. Déjale unos minutos a Berbejo que le quiero preguntar por su libro. No, pero información de primera mano. O sea, lo que pasaba en el Congreso en ese momento. Es decir, cuando se estaba negociando. A mí el Mundo me dijo que los señores de... Estaba que echaba un fuego por la mano. En el Pueblo de Navarra. En las negociaciones ellos le habían transmitido el sí a la reforma. Ellos. Porque el partido había llegado a ese acuerdo y ellos estaban de acuerdo. Pero eso lo sabía... Hombre, te lo estoy contando porque se lo decía... Es que los que iban a votar que sí sabían quién iba a votar que sí porque eso es este negocio allí dentro. Y entonces el grupo de los sí ellos estaban en el grupo del sí. O sea, que en política todo el mundo dice la verdad. Lo que pasa es que ellos luego al subirse al estrado a votar votaron lo contrario. Y luego lo de Casero eso no fue una equivocación. Pero eso ya hablaremos otro día. Lo de Casero porque pasó Teodoro por Moncloa. Eso ya hablaremos otro día. Decía. No sé si es eso. Lo de Ciudadanos. Ciudadanos. Ah, y perdón. Por supuesto. El escaño... Mandato inesperativo. Y así debería ser. Fuera no hay mandato inesperativo. Por supuesto que no. Lo acabo de decir pero no lo habéis pasado de mí. Y así debe ser. Así debe ser. Debería. Porque no es. Ni los nuevos ni los viejos. Efectivamente. Porque la gente vota las siglas. Muy bien. Yo estoy ahí con... Ni los nuevos ni los viejos. Ocho minutos para irme al corte de publicidad. Juan Carlos Bermejo. Han celebrado ustedes... Venga, me voy a poner el chaleco de entrevistador. Han celebrado ustedes una importantísima asamblea después de unas primarias. Supongo que absolutamente libres, transparentes y democráticas como la son en todos los partidos. en las que la candidatura de Edmundo Bal creo que ha tenido un 30... Hablo de memoria, ¿eh? Corrígue. Perdóneme si me equivoco. Un 39% de los votos. Y la de doña Patricia Guas que era hasta ahora, lo digo para los que se perdieron a partir de Albert Rivera en adelante, con Ciudadanos, ha tenido un 50 y tantos por ciento. La de Patricia Guas que la llamaban la oficialista. Porque yo he visto en las fotos a doña Patricia que no tenía el gusto y estaba en una esquina Begoña, Bellacís, y en la otra esquina Inés Arrimadas. Y detrás estaba Carlos Carrizosa, detrás de doña Patricia. ¿Y quién más había por allí? Ah, Toni Roldán, que yo lo tenía por un socialdemócrata, pero sigue... Toni Roldán no estaba. ¿No estaba Toni Roldán? No, no. ¿Qué se parece a Adrián? Ah, Adrián. Vale, 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 vale. Tienen un cierto parecido. No, no, pues son clavados. Estos hermanos no se parecen más. Vale, corrijan lo dicho. Acabo de... No, no. Estoy cada vez menos versado en Ciudadanos. Bueno, ¿cuál es el nuevo eje vertebrador de la ideología del Partido Político Ciudadanos? Para hacérselo fácil a la gente. Vale, pues muy sencillo. Hubo unas primarias con una candidatura que es una dualidad. Es decir, hay un portavoz político y un secretario general. Joder, ya empezamos a liarlo. Eso es lo que se elige ahora. Ya no se elige un presidente. Se elige un portavoz político y un secretario general que es quien manda. ¿Vale? Eso es como la vicefalia, que uno era el secretario general y otro se presentaba a la presidencia del gobierno. Uno es el portavoz político. Para eso hay primarias. Se puede presentar cualquiera para ser presidente del gobierno. Entonces, se elegía eso. Había tres candidaturas. Había una también más pequeñita que no quiero olvidarme de ella. La chiquita también ha asaltado para que no se olvide la gente. Pero había dos. Entonces, estaba la de Edmundo Val y Santiago Saura y la de Patricia Guax. Que era la de don Juan Carlos para que la gente se oriente. La mía estaba en esa lista. Entonces, ganó con el 52% los votos. Subimos el 39%. Pero aquí quien ganó de verdad fue la abstención. Es decir, más de la mitad de los afiliados no votaron. ¿Y eso? Con lo cual, eso ya... Si en un momento como este no votan los afiliados, pues imagínate cuándo van a votar. Pero bueno, han ganado y lo más importante de esta asamblea es que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones y lo que suele ocurrir en los partidos, es que el que gana arrolla a todo lo demás, no deja bicho viviente. Y aquí no ha sido así. Aquí lo que hemos hecho, el Consejo General, que es lo que luego se forma, el órgano asambleario de Ciudadanos, que es como el Comité Federal o el PP, no sé cómo se llama. La ejecutiva nacional. Que son 125 personas, pues entonces, ese nos lo hemos repartido, digamos, entre las dos candidaturas de una forma bastante homogénea. Quiere decir, para que no se parta el partido dos. Exactamente. Y luego, la ideología que se ha definido es la liberal progresista. Eso ha sido lo que hemos decidido. ¿Son ustedes liberales o socialdemócratas? No. Eso que pides tú de... A ver, detalles. ¿Qué aprobaríais? ¿Qué es un liberal progresista? Si llegáis al gobierno, ¿qué aprobáis? Déjenle que se explique. ¿Qué es un liberal progresista? Un liberal es una persona... Eso lo tenemos claro. Es una persona... Tú lo tienes claro. La unión. La unión de liberal y progresista. Un liberal es una persona que... Dice que la persona... Soy liberal en lo económico y progresista en lo social. Defiende la libertad del ciudadano y que las administraciones públicas no metan las zarpas en la vida de los ciudadanos. Creo que lo he explicado claro. Y en lo social, progresista. Y entonces, pero... Pero... Nosotros entendemos que hay que proteger a las personas de unos bienes que son esenciales, que son estratégicos para la convivencia. Y eso el liberal no lo hace. Sí. ¿Lo hace solo el progreso? Lo hace el liberal, que es progresista. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es garantizar, por ejemplo, una sanidad pública centralizada. Es decir, que no haya 17 sanidades por ahí y no sé qué. Que todas tengamos los mismos derechos a las ayudas. Y que todos los españoles seamos iguales ante la ley, vivamos donde vivamos y vengamos donde vengamos. Sí, pero no solo eso, sino que los servicios públicos esenciales sean públicos y de calidad. Sí. Eso, los liberales conservadores no piensan así. No, o son liberales o son conservadores. Por lo tanto, nosotros hay colectivos que entendemos que no se les puede dejar tirados. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Pero eso no es progresista, eso es humanitario. Eso, un liberal... No, no. Un liberal, desde ese punto de vista, es un ser... No, pero déjame. Vamos a ver, entonces que los del PP son capaces de dejar, o los de Vox, o los de... Vaya para caer que no son vosotros. Dejadle que se explique. No, pero sí, sí, se está explicando muy bien. No le hagáis una entrevista a cinco minutos. Pero yo le hago una pregunta, pero yo le hago una pregunta. No, que a veces la interrumpimos. Pero refiero a eso. Los del PP dejan tirados a la gente en las calles, le gusta ver a la gente sufrir, no ayudan a nadie, o sea, no sé, digo, eso es lo que pensáis. Por eso os tenéis que llamar progresistas. Yo no... Vamos a ver, yo creo que el PP tiene ya muchos ejemplos donde no es progresista. Por ejemplo, por ejemplo... Salte ese a Montoro que no subió los impuestos que son típicos. La sanidad, por ejemplo, tal como la entiende el PP, yo creo que no progresa. Al revés. Con acuerdos. Involuciona. No, no, no. Perdón, perdón. Pues Garzón ha dado a luz en el de Torrejón que es que tiene un acuerdo con una empresa privada. Ya, pero mira, ya... Farda de sanidad pública, digo que le habrá ido muy bien. Y Yolanda Díaz se hace las uñas en un... Funcionará de maravilla que tiene que ver la justicia social con la elección de cada individuo. Si es que a mi garzón me la trae al pairo y si a mi garzón me la trae al pairo y todos... La sanidad pública. Vejo, usted se la trae al pairo todo lo que... El tema es... Lo que yo... O sea, lo que yo no puedo... Lo que yo no puedo consentir es que haya... Usted es enviadísima. Lo que yo no puedo consentir es que cuando tú estás pagando impuestos, que además pagamos un huevo de impuestos, en este país pagamos un huevo de impuestos, noten, los servicios públicos esenciales cada vez sean peores. Y que cuando ese servicio público no está disponible caiga en manos del lucro. De especuladores, dígalo. Y de especuladores. Eso, que son liberales pero no tienen manos. En Ciudadanos no lo vamos a consentir. Yo te he puesto un ejemplo. La izquierda, esto, los más progresos... Garzón te parecerá un progre, ¿no? De Izquierda Unida. Es que no es lo mismo un progre que un progresista. Un progre... Bueno, un progresista. ¿Te parece progresista o progre, Garzón? Un inútil. Bueno, eso es aparte. Se puede ser un inútil y capitalista y se puede ser un inútil y un progresista. Si es que un ministro que no lleva iniciativas de gobierno... Pero no es eso. Yo te he preguntado que si te parece una persona de izquierdas preocupada por la sanidad pública... Los comunistas no son progresistas. Pues ha ido a un hospital que tiene... Que tiene que ver a Carmen. Ha dicho que la sanidad pública... Bueno, que la han atendido... Que ha puesto de manifiesto en sus declaraciones... Sí. Escucha lo que te digo. Que sí, estoy escuchando. Escúchame. Ha dicho que está encantado de cómo ha funcionado la sanidad pública con su tercer hijo. Y ahora le dices pues resulta que ese hospital de Torrejón funciona tan bien porque tiene un acuerdo con una empresa privada. No, pero ya no. Pero la titularidad es pública. Pero ¿y qué tiene que ver la titularidad? Claro que sí. La titularidad es pública. que se os cae el tenderece y seguís. Me parece que estáis definiendo el modelo... ¿Cómo se llamaba esto? El modelo Javea o Jativa... ¿Cómo lo llamaban? En Madrid hay dos hospitales. eso se lo inventa Zaplana en Valencia antes de venir a la Comunidad de Madrid con Güemes y otras hierbas hace años. Y la izquierda lo mantiene. Y la izquierda, Chivo Pucho, lo mantiene y lo implementa. ¿Estamos hablando de lo mismo? De lo mismo. Y en Cataluña que gobierna Esquerra es todavía peor. Y en Cataluña más todavía. Todavía más que aquí. Pero ¿funciona no lo que yo digo? No, no funciona. No, yo creo que no. ¿Ah, no? Ah, pues se ha dicho Garzón que la han tratado se eliminar. No, yo creo que no. Mira, pero no, involuciona. La cosa está involucionando. Pero no solo... Porque tú, paseate, tú que eres jurista, paseate por los juzgados de Plaza de Castilla. Si vive allí, en la Plaza de Castilla, está todos los días. Aseate... Mañana si quieres se fue conmigo. Y eso, vamos a ver, eso no es progresismo. Eso es una puta vergüenza. Y eso también depende de las comunidades autónomas. Pero más... De eso... Entonces, lo que te quiero decir es que... O sea, el comunismo no es progresismo porque no progresa. Los socialistas en España no son ya... Te estás liando, Bermejo. No son socialistas. Yo estoy dejando hablar que estás liando. Ana Ruiz. El liberalismo clásico es... Clásico español nació unida a una palabra que es el progreso. Los liberales del siglo XIX español y europeos y además la palabra el liberalismo es una palabra española que luego los anglosajones se copiaron. Oye, de verdad, es de manual de... Oye, que me duele el cuello que estoy haciendo así por eso. Ah, bueno, vale, creía que me estaban negando. Hombre, no, joder. Pero bueno, en cualquier caso, el liberalismo está unido intrínsecamente al progreso. Esos temas que tus hijos son descovellanos, Ana. Luego, en el siglo XIX, ya comienzos del siglo XX empezaron las ramas conservadoras a apropiarse también de la palabra y luego ya el salto al neoliberalismo que es otra cosa totalmente diferente del liberalismo del siglo XX. Ana, perdóname porque si no me pegan esta noche en algún sitio. El neoliberalismo no existe, Ana. Existe porque hay una escuela que sí, es una escuela ultraconservadora y que se ha autodenominado como neoliberal. Pero sí que está. Pero dónde están los gobiernos? Puede haber pensadores donde quiera, escuelas y de todo. Escuelas de pensamiento. Que sí, pero está gobernando en algún sitio el neoliberalismo. Pues sí, los hay, los hay. Vete a Chile, a ver qué tal si la escuela neoliberal ha gobernado en Chile. En Chile, pero si en Chile... Vete ahora a Chile y mira cómo lo tiene la historia. Eso está bonito. Acá anda aterrizar para arreglar ciertas cosas. para arreglar. Hombre, pues sí, cuando tienen que rescatar a la bolsa de... lo diré, de pensiones, la hucha de pensiones porque la escuela neoliberal decidió que, oye, que era mejor que cada uno tuviera su propia hucha cuando van a retirar todos. No hay fondo y tiene que rescatar al Estado. Pues hombre, quizá ahí la escuela se equivocó. Yo en Chile y libre medios de justificar aquí golpes de Estado y otras hierbas, en Chile yo me quedé con Allende que tenía una inflación de 4.000%. Y tuvo que venir del Estado a rescatar. Y era un neoliberal el que hizo lo de la... Hombre, pues sí, el de decir que no tenía que haber una hucha de pensiones pública, pues era una liberal. Le mátame Juan Carlos que me tengo que ir a publicidad. Hombre, si se ha autodenominado en la escuela neoliberal, sí. Venga, un segundo, otro día, que ya el otro día nos pegamos en paseo, no por los liberales y por lo que ha dicho Ana Ruiz, que lo ha dicho en buena parte bien, en buena parte bien, que se apropia a principios del siglo XX y terminamos hablando de Eduardo Dato y de Francisco Silvela. Pero volver ya a eso me parece... Termina Juan Carlos que me tengo que ir a publicidad. Bueno, usted sabe, por ejemplo... Un minuto, porque hay que votar a Ciudadanos, Juan Carlos, pídete el voto. ¿Qué es ser liberal y progresista? Por ejemplo, acabar con la inmensa industria política y utilizar ese remanente para los ciudadanos. Me quiere usted decir y con esto nos vamos a publicidad que en Ciudadanos ahora mismo ya han purgado ustedes a todos los profesionales de la política, a todos los jetas y todos los vividores que no en Ciudadanos en todos los partidos llegan a pillar. Y vais a renunciar a la subvención de los partidos por escaño. Por supuesto. Ah, sí. Hombre, claro. Vale, lo voy a apuntar eso. No, no, apunta eso y que los sindicatos se financien ellos solos. Y la patronal. La patronal. El grupo del Parlamento de Ciudadanos va a renunciar a la asignación que tiene como partido político. Sí, la... Yo te digo que... Pero porque tenéis 8 millones en la caja, Juan Carlos. 11. 11 ya. Si me dijiste hace un mes que eran 8. Pero el secretario de Finanzas en su informe nos explicó y en el informe que tenemos 11 millones. Tenéis el dinero por castigo. Que no es moco de pavo eso. 11 millones de euros. Anda que no salen de ahí campañas electorales. Tenemos un músculo importante. en provincias le decían a los candidatos alcalde que se lo pagaran de su bolsillo. Bueno, por eso tenemos músculo para poder volver a presentar a los ciudadanos una alternativa. Ellos verán si luego nos dan una oportunidad o no. Pero le digo, como nuestros amigos y adversarios pues siempre hacen de las suyas, pues yo creo que tenemos una oportunidad de... Esto no, esto me lo aclaras antes de irme a publicidad. ¿A qué te refieres con hacer de las suyas? ¿Estás hablando de pucherazos o...? No, me refiero... De meter la pata. No, me refiero a que nuestros adversarios políticos pues como siempre nos dan... Siempre meten la pata a la hora de... O sea, que están ustedes esperando los errores del contrario. Es un poco... Vamos, es que ya se están produciendo. O sea, ahora mismo tenemos... O sea, que son ustedes como fijos esperando a que caiga la pera. Tenemos a Sánchez... Tenemos a Sánchez... Tenemos a Sánchez cabreando a muchísima gente por estas decisiones que toma. Tenemos a Vox cabreando a mucha gente por las decisiones que toma. Tenemos al PP también cabreando a mucha gente por las decisiones que toma. Bueno, pues es que se nos abre una oportunidad. Lo que pasa es que no podemos volver a traicionar a los que nos voten. Eso es lo que hay que hacer. Te voy a cerrar con una noticia de última hora. Venga, dámela. Que es la pera. Y son los primeros efectos colaterales de la derogación de la sedición. Dejan en libertad a los 22 inmigrantes del avión patera porque iban a ser acusados de sedición y como ya no hay sedición... A la calle. Pues me entristece muchísimo esto. Un minuto y nos vamos al último corte de publicidad y volvemos enseguida. Rematamos estos intocables de esta noche. ¡Gracias! Tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus. 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. ¡Te esperamos! En Naturhouse ayudan a sus clientes a adquirir hábitos saludables, alcanzar su peso ideal y mejorar su calidad de vida. Todo acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayuden a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanza los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o si no lo hay pues cita online en www.naturhouse.es Bueno, después de esta interesantísima digresión acerca de la historia del pensamiento y de las ideas políticas y económicas también en parte no sé si queréis añadir algo más acerca del concepto liberal el concepto conservador el concepto neoliberal Yo les deseo a ciudadanos que se crece Ahora vamos a hablar de economía que se crece No, no, no como habías preguntado nada era simplemente pues que a ciudadanos todos los éxitos posibles y suerte en la nueva etapa Pero que pase con el PSOE ¿no, Ana? Es un partido independiente que hagan lo que da que hacer es un partido independiente y ellos sabrán Bueno ¿Sabe usted que estuvo el vicesecretario general del PP en nuestra asamblea? Bueno, porque normalmente todos los foros y todos los congresos de los partidos políticos se invita a representantes y hasta de los sindicatos Bueno Yo he ido a congresos con Rajoy no, con Aznar que el primer día siempre aparecía por allí Cándido Méndez y el otro ¿te acuerdas? Y el Wilfred Martens este que estaba allí siempre era un tío súper Sí, pero que no estuvo el del PSOE Que no estuvo el del PSOE ¿Y eso por qué? Y eso que sois progresistas Porque no se lo creerán Que yo no sé ¿Pero no le invitó a rimadas o es que no quiso? Que no lo sé quién harían las invitaciones pero estaba el señor Royan creo que se llama Royan Pedro Royan Y también estaba nuestra querida Ana en representación de Sociedad Civil Catalana Bueno, pero que te presento como politóloga no como Sociedad Civil Catalana pero es verdad que en este caso estabas Sí, estaba invitada como representante Presidenta de Sociedad Civil Catalana de Madrid Sí, estaba sentada entre el señor Arcadi Espada y Pedro Royan Hombre Bueno, pues joder te lo pasarías te lo pasarías de puñetera madre Pues por Pedro Royan por Pedro Royan porque con Arcadi no nos saludo a ninguno Pedro Royan es un tipo majo ¿Cómo es? Trapi Arcadi de Andrés Trapiello Arcadi no nos saluda a ninguno nos saludo a los que estábamos a la fila nos saludamos hablamos del lío en el que nos metimos aquí hace dos meses vamos a intentar evitar las alusiones personales a quien no está porque hay gente por ahí que tiene la piel muy fina bueno, informe de Funcas que le voy a dejar a Carmen Tomás que se lo ha estado estudiando se lo tiene un pollado de peapa han salido hoy los señores de Funcas y han dicho un montón de cosas Carmen ponedme el pantallazo este que tenéis por ahí bueno, yo he dado algunas en la entradilla la deuda pública está en máximos históricos un millón y medio de deuda pública dos puntos ya por encima de las previsiones del gobierno para todo el año cada este dato no es de Funcas porque esto ya lo conocíamos es más lo dije yo aquí ayer o anteayer que estábamos con Luis Magán dando datos y tal y con Fernando Martínez de Almau cada niño o cada niña de España nace debajo del pañal con un menos treinta y dos mil quinientos treinta y dos mil quinientos pavos de deuda por cada niño que nace en el último año solo ha subido casi en ochenta mil millones o sea en un año ochenta mil millones que es que es el el total de la deuda es el ciento dieciséis por ciento del producto interior bruto dice Funcas también y ya le doy la palabra a Carmen y luego al resto de nuestros invitados dice Funcas también por ejemplo bueno dice un montón de cosas le recomiendo que se que se lo lean bueno el gobierno coge la parte que le interesa porque las estimaciones de crecimiento que hacen en torno a un cinco me parece cito de memoria le parecen bien pero dice por ejemplo que las familias españolas están en una situación no solamente de endeudamiento ayer hablamos con ejemplos mucho más concretos con Paco Cecilio hablando del consumo de la gente que tiene un comercio y tal y ve como como circula la tarjeta de crédito cada vez más pero que las familias cada vez están más endeudadas y que lo están en un contexto además cada vez más desfavorable porque los tipos de interés tienen un ciclo arcista al que todavía le queda mucho recorrido le quedan hoy he estado escuchando algún experto que ha dicho que hablando con gente del BC le quedan 0,75 todavía puntos o sea que todavía las hipotecas el Euribor se puede poner en el 4% fácilmente está en un 3 y se puede poner en un 4 se puede poner en un 4 con lo cual eso a las familias les va a hacer mucho daño porque todavía hay un millón y largo de personas que tienen una hipoteca tipo variable después los alimentos no ceden ni un milímetro están en el 15,7% la inflación la inflación baja no la inflación no baja la inflación se ha moderado algo en su subida pero la subyacente ya ha sobrepasado a la inflación al IPC general entonces España es el país donde la pérdida de poder adquisitivo ha sido mayor es el único país que todavía no ha recuperado los niveles prepandemia los contratos te lo digo para que Ana el 22% de los contratos dura menos de una semana solo el 55% del total de los contratos son a jornada completa si esto es tranquilidad en el empleo pero no dice Yolanda que la mayoría de los que están haciendo son fijos no, sí fijos con contratos de media jornada y duran además menos de una semana de hecho bueno los indefinidos son ya un 45% del total que son 6 puntos más que en diciembre del año pasado bueno el mercado laboral está absolutamente ya paralizado o sea la contratación ha caído un 29% en relación a diciembre del año pasado o sea tenemos un momento en el que la deuda pública es altísima el déficit todavía está ha dicho también la IREF hoy en el 4,5% que es una salvajada la deuda está ya el agujero tener un agujero en las cuentas públicas de 50.000 millones o sea es alucinante las familias no pueden más no llegan a fin de mes se va a poner peor porque todavía queda recorrido a la subida de tipos de interés la propia Calviño ha dicho hoy que la subyacente que es la primera vez que la cita pero fíjate para que diga que la subyacente que es la inflación que no tiene en cuenta ni los alimentos ni los carburantes ni los carburantes los productos energéticos alcanzará su pico a lo mejor a principios del segundo semestre del año que viene es decir que nos queda un semestre muy duro muy duro todavía y me parece alucinante que el señor Sánchez desde Davos nos diga que todo está fenomenal y que todo va de cine y que por eso tienen que ayudar a tanta gente digo yo que es un poco contrasentido si vamos tan bien cómo es que tienes que ayudar a tanta gente claro será la constatación de un fracaso que eres un tío estupendo porque estás regalando subsidios y ayudas y tal sino porque antes te has piñado antes has fracasado en una de las funciones fundamentales de un gobierno que es proteger a la gente y mejorar su calidad de vida Juan Carlos ¿qué hacemos aquí dos humildes periodistas opinando con un economista como usted en la mesa no sé si esto le suscita más su vena liberal o su vena progresista estos datos bueno la vena objetiva venga bueno ha empezado usted hablando de la deuda vamos a recordarle otra vez a los espectadores que esta deuda no es la deuda real es la deuda según el protocolo de déficit excesivo porque la deuda real es muy superior exactamente porque no contempla todas las partidas de deuda que esto es una convención contable que hicieron en Bruselas en la época de la crisis de la subprime para que las primas de riesgo no se dispararan tanto y ahí sigue ahí sigue ese criterio y eso ese 1,5 billones no es real la real supera los 2 billones de euros o sea que no sería un 116 según el último informe del señor Gregor Izquierdo y los señores del Consejo General de Economistas sino que podría estar en cuanto a un 130 o 140 depende del dato del PIB que tampoco lo sabemos exactamente porque con tezanillos pero vamos háganse la idea de que tenemos dos generaciones endeudadas por complementar el tema de los tipos de interés a ver era lógico que se que se subieran los tipos han tardado demasiado para contener la inflación eso es lo que dicen los economistas liberales sí sí y los liberales y los objetivos es que hay que hacerlo para tienes que deprimir la demanda no queda no queda más remedio entonces pero claro estamos hablando de las hipotecas de no sé qué ya pero y qué pasa con la empresa porque claro es que resulta que ahora nos estamos encontrando que las empresas la financiación la renovación de las pólizas de crédito el descuento de confirming factoring etcétera es que se te está yendo al 6 al 7% por lo tanto eso encarece muchísimo el crédito y eso repercute en los productos porque tú cuando una empresa pone el producto al mercado pues tiene que subir el precio que dicen los de Podemos que esto se puede topar por ley hombre que es que no escucha usted a Yolanda ni a Belarra bueno además los bancos ya le han dicho al tesoro que no le van a comprar deuda no quieren comprar tanta deuda porque claro es que son los tenedores de deuda los bancos y eso ya y el balance de los bancos está saliéndose ya en unos ratios de riesgo que son peligrosos o sea cuidado con este tema con la burbuja de la deuda la amorosidad en las familias por complementar perdóneme que le interrumpa porque aquí el economista es usted las familias que les han subido la hipoteca una media de 100, 200 y 300 pavos y los personales también pues tal y que muchos de esos créditos irán amorosos con lo cual la banca tendrá que provisionar cada vez más ¿no? Sí o es simplificado mucho Sí, sí familias y empresas también ojo porque ahora en abril de 2023 muchas empresas tienen que devolver el principal de los créditos ICO que les dieron en el año 20 que hasta ahora solo han estado pagando intereses y no puede y cuidado estamos en una clara desaceleración sí porque porque hombre vamos a ver el dato de empleo que siempre viene con retardo porque siempre viene con retardo pues hombre el mes de diciembre no ha sido no ha sido un buen mes de empleo es decir yo estoy contento de que haya más de 20 millones de afiliados en el social eso es algo positivo pero cuando salga la EPA de este trimestre pasado que lo publicarán en la semana que viene supongo o lo otro ahí vamos a poder ver si realmente se ha creado empleo o no en las horas trabajadas esta es la madre del cordero las horas trabajadas si hay más horas trabajadas que hace un año en el cuarto trimestre se habrá creado empleo si no se ha repartido entre más gente que me dice nuestro amigo Daniel Lacalle es que el conjunto de horas trabajadas no hemos recuperado el nivel anterior a la pandemia bueno hay que ver el dato del cuarto Daniel tiene el dato del tercer trimestre y hay que ver el del cuarto que es la madre del cordero vale vale y luego por último el dato del IPC es una tomadura de pelo o sea yo de verdad o sea porque no es verdad por la ponderación que se hace es que no es verdad o sea vamos a ver como puede decir España es el país y de la Unión Europea que menos inflación tiene que hemos hecho para que eso ocurra o sea realmente es verdad que la energía la estamos comprando ahora nos está costando mucho más barata que a otros en Europa es verdad pero está intervenido el precio también Juan Carlos no no pero y está bien oye que al final eso se nota en la factura y yo me alegro muchísimo yo creo que fue una buena idea el negociar ese tope al gas mejor hubiera sido convencer a la Unión Europea de que cambien el sistema de cómputo del precio de la energía es decir y eso es verdad que lo intentó Sánchez y lo siguen intentando porque es un disparate después de no haberles interesado los tres años anteriores el hacerlo porque es un disparate que el gas no el gas sino lo más caro marque el precio de todo lo demás el último el último ha tenido tres años y solo se les ha ocurrido el cuarto eso es culpa de la Unión y sobre todo Alemania ya Teresa Rivera las cosas no puede cambiar su sistema no puede no regular Bruselas Carmen pero pero a lo que voy tampoco podría pero a lo que voy que la inflación esté al cinco y pico eso es una tomadura de pelo está por encima del seis no 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 cinco con siete cinco con siete eso es una tomadura de pelo el último eso es mentira y de verdad desde que han cambiado al del INE al director del INE esto o sea han vuelto a manipular los datos y el dato de PIB que van a presentar yo me echo las manos a la cabeza porque insisto estamos ahora mismo en una clara paralización los PMIs los PMIs que son el indicador de los gerentes de compras que es que es algo muy fiable el que tenemos de diciembre nos dice que la industria está en recesión o sea si estás por debajo de 50 estás en recesión y está en 46 y el de servicios que es el gran peso que tiene España el 75% del PIB es verdad que le gustan a usted mucho los PMIs me dio un día una buena clase durante 10 minutos porque era el dato fundamental que es el que menos se maneja y el que menos se traslada a la opinión pública porque el empleo es el último pero sabes porque me gusta porque es que refleja la imagen de la economía y porque viene de lo que decimos los gerentes de compras los gerentes de compras somos los que decimos usted que ha hecho este mes ha invertido más ha gastado más va a contratar más y entonces es una encuesta que hace a miles y miles de empresarios en toda España en todo el mundo y claro todo lo que te salga por debajo de 50 eso significa que no avanza mira te voy a decir una cosa sobre el IPC le pregunta a Carmen ha salido hoy no es que hoy ha salido el dato de 2022 del IPC en Alemania como todo el mundo sabe Alemania estaba enganchada absolutamente el 40 o el 50% de su energía la producida de Rusia y se supone que no ha podido traer y que eso ha sido han quemado carbón han hecho de todo gracias al señor la inflación está en el 7,9 ha terminado el año en el 7,9 o sea un país que era vamos dependiente narcotraficado ahí con el gas ruso se iba a morir del asco no iban a poder pagar nada se iban a haber apagones no sé qué y ha acabado el año no no es que ha acabado el año en el 7,9 o sea y nosotros en el 5,7 que no nosotros que vamos que no teníamos esos problemas y a mí no a mí la diferencia a mí sinceramente la diferencia tampoco me parece tan abismal para un país que está enganchado a Rusia Alemania el problema lo va a tener a partir como siga durando la guerra al año que viene hombre claro es que tenía provisiones son alemanes pero no son tontos pero qué provisiones se están quemando carbón Ana por favor no están quemando carbón están quemando carbón desde el año pasado desde agosto del año pasado claro que han metido carbón porque han vuelto a abrir las minas ¿están quemando o no están quemando? que han vuelto a abrir las minas sí porque esos que están quemando carbón desde agosto del año pasado que yo lo sigo a diario se dijo ayer en Davos por cierto cargándose el planeta una aldea una aldea que estaba con gente han echado a la gente y van a abrir las minas o sea pero que esto es cero sostenible pero que las reservas de gas están repletas y en toda Europa han hecho provisionamientos a ver y nosotros no entonces somos idiotas que me quedan 5 minutos le ha preguntado pero si es que no caben más gas en Europa le ha preguntado Carmen Tomás a Juan Carlos Bermejo y se me ha colado a Narvi luego te dejo terminar no hombre es el economista que tenemos en la mesa la expectativa de España y la expectativa de Alemania si te crees que la diferencia entre lo que ha pasado en los dos países es como para ponerse una medalla Bermejo como le dice al SIN a Rafa La Torre vaya concluyendo concluye usted concluye a Bermejo el gallo el gallo si no la diferencia ha sido menor yo me ha sorprendido gratamente y lo único que puedo decir es que allí en Alemania no cometieron el error que hicimos nosotros de dinamitar las centrales térmicas porque aquí las hemos volado las nucleares no las térmicas y las nucleares las de carbón aquí las hemos dinamitado y allí las dejaron por si acaso toma a que marca Ana danos un poco la pátina sostenible y respetuosa con el planeta hoy Gerard de estos días con el temporal que tenemos temporal se llama más de un 60% es industria eólica lo que ha entrado o sea con un 6% ha entrado el gas o sea lo lógico es que no determine el precio el gas para un día que hace viento bueno es que hay muchos días que hace viento si muy pocos hay días que hace viento que hace sol vale y con eso vivimos ¿no? hombre es que en España oye a ver si puedo terminar una argumentación porque habláis todos y yo escucho en definitiva en España y el problema que hay también con Europa es que la mayoría de las veces entra otra energía y no determina el precio y esto es así el que se había hecho desde Bruselas que el último que entrara determinar el precio aunque fuera mínimo parece vamos un error que lo tienen que estar cambiando ya respecto a los fijos discontinuos Carmen son personas que saben que luego aunque estén trabajando de forma esporádica saben que van a tener y van a ser otra vez de nuevo contratados con eso que antes si se terminaba no tenían esa seguridad y fijos discontinuos lo ha habido siempre los precios de la compra ha habido 17 mil el daño que más ahora hay un millón y medio los precios de la no es cierto los precios de la compra oye una inflación lo que hemos tenido durante este año en un momento álgido el 10% subida de los precios del consumo los grandes distribuidoras y grandes supermercados tres en concreto un 15% un gran liberal como Macron un gran liberal como Macron Macron liberal no me fastidia Macron es un socialdemócrata como la catedral de Burgos ahora es un socialdemócrata bolivariano pone un texto no bolivariano es un manta ahora pone mira es un manta determina que efectivamente hay que tener una cesta de la compra para los franceses el bolivariano de Macron hombre pues si tres grandes si tres grandes centros de distribuidor que tienen nombre determinan una elevada y suben los precios de forma eso se llama dumping y está penado por las autoridades de competencia eso es otra cosa eso es dumping y no hay dumping porque si no les estarían multando todos los días es que no se pueden decir esas barbaridades para mi las tuyas pueden ser barbaridades pero lo respeto como puedes decir como puedes decir es que ha salido se ha sido publicado pero quien le ha dicho eso hombre pues hay muchos informes de economistas otra de Carmen dime que economista ha hecho un informe sobre que los supermercados se forran que informe que han salido datos mira es que te los doy es que te los doy dámelo donde están mira te doy los datos de esta manera que economista ha hecho ese informe puedo terminar Carmen porque es horroroso de verdad contigo no no conmigo no no si porque es que no dejas terminar una frase os he escuchado a David a ti y a Bermejo yo voy a decir una cosa como moderador y esto es verdad que Ana tiene parte de razón pero esto que le dice a Carmen Tomás se lo dice a todo el mundo porque se lo dice a Carlos Paz se lo dice a Jara se lo dice a Dávila es una frase una forma de a ver si nos ponemos nerviosos oye que todos tenemos y ya sabemos estar en una tertulia que no crees que es algo personal que tuvimos hace tres viernes yo estoy como sallas y adanero tengo más concha Ana perdona concluye le voy a dejar la última palabra y David te debo un turno para el día que viene mira la cuota de mercado tiene Mercadona un 10 y 9 con 9 día un 10 con 4 y luego ya están el resto que tienen estoy hablando de cuotas de mercado a ver si me dejas terminar Eroski un 6 con 4 Lidl 5 con 9 Carrefour bueno Consum tiene un 5 Carrefour un 3 con 6 ¿está haciendo publicidad? no estoy dando estoy hablando de grandes distribuidoras y creo que se puede hablar de todas a la vez y no estoy haciendo publicidad todas ellas las que más han subido son las tres mayores que copan el mercado el resto ha mantenido los precios más o menos en cuota estoy fuera de tiempo voy a pedir solamente un titular a Juan Carlos Bernejo porque me tengo que despedir y le vuelvo a a suplicar perdón eterno a David y te doy un turno de palabra para el día que viene te parasitabas extra con frase desde el punto de vista jurídico pero ahora quiero terminar de exprimir a Bernejo no respecto a lo que ha dicho Ana Ruiz yo creo que si por Podemos fuera que no por el PSOE volveríamos al trueque y a llevar la cabra y el saco de sal en el baletero Bermejo deme un titular para terminar ¿cómo vamos a cerrar la economía este año? tenemos que ser posibilistas pesimistas en 2023 pesimistas optimistas 2023 y o medio pensionistas ¿qué va a ser de nosotros? saque la bola de economista bueno yo creo que es un año donde hay organismos que van a tomar lamentablemente decisiones duras que hasta ahora no estamos acostumbrados a ellas y es un año de nadar y guardar la ropa o sea que nos van a pelar vivos y como es un año electoral probablemente no vamos a sufrir grandes sobresaltos a nivel de impuestos y todo esto esto es un poco lo que yo o sea que no nos van a pegar nos han subido 42 pero vamos a sufrir una vamos a sufrir una depresión de la demanda que se va a notar y eso pues lamentablemente va a provocar desempleo y y pérdida del poder adquisitivo bueno deprimido tengo los deprimidos tengo los compañeros de realización porque ya voy tres minutos fuera de tiempo y les estoy haciendo lío porque hace tres minutos que no leo el whatsapp porque seguro que me están diciendo tienes que despedir ya tienes que despedir ya nos vamos gracias David Gómez Carmen Tomás muchísimas gracias Juan Carlos Bermejo Ana Ruiz han estado ustedes muy tranquilos hoy muy tranquilos parecía esto una peluquería de lo tranquilo que estaba les dejo con el mejor cine gracias también y mañana volvemos miércoles 18 cuídense y hasta mañana vamos a ver